Los tiempos están para quitar las ganas de vivir, para poner más problemas al existir, para perderse del mapa y no sufrir. Los tiempos se ven con la nostalgia de tiempos atrás, pues es verdad, vivíamos en paz, eran más bellos, con más cordialidad. Hoy no pasa un día sin que veamos una desgracia, sin que nos cuenten penas humanas, sin que la vida no la sientas urbana. Parece que hasta el cielo no manda lluvia cuando ve que hay fuego, nos manda viento para asustarlo, y no hay tantos bomberos para pagarlo. Y vemos que aquí en la tierra nos van acabando y nos entierran, mientras que hombres que nos gobiernan van amasando sumas horrendas. Hoy no pasa un día sin que veamos una desgracia, sin que nos cuenten penas humanas, sin que la vida no la sientas vana. Hoy no pasa un día sin que veamos una desgracia, sin que nos cuenten penas humanas, sin que la vida no la sientas urbana. Sin que la vida no la sientas urbana.